Fontanini, bueno Fabri, una gran victoria, jugando realmente muy bien, lograron conseguir hoy tres puntos que realmente son muy valiosos en este momento del equipo. Sí, bueno, estamos felices, porque como decís vos, era clave el partido, era hoy en día, porque bueno, se dieron muchos resultados positivos y era clave ganar. Así que bueno, felices, bueno nada, disfrutar ahora y bueno, ahora ha sido un partido importante. Fabri, era claro ganar, decir, pero me imagino que satisfacción doble por cómo se dio, porque realmente tuvimos un gran partido. Sí, obviamente que eso te deja feliz, pero bueno, hay que seguir así, sabemos que quedan seis finales más y que bueno, que va a estar todo bien, que nos vamos a salvar, así que bueno, feliz por eso. ¿Qué análisis haces por ahí desde lo personal, teniendo en cuenta que te ha costado en este tiempo, desde lo personal, cómo lo viste, el gol, el partido a nivel grupal también? Nada, el gol, nada, contento, porque bueno, hacer un gol con esta camiseta la verdad que es algo especial y bueno, después, nada, el equipo fue un partido bárbaro en todas las líneas, estuvimos firmes, estuvimos sólidos, así que bueno, hay que bueno, seguir así. Bueno, ¿qué significa ese gran abrazo entre todos cuando convirtiste de gol Fabri? Y es, nada, cómo estamos ahora, estamos todos juntos, sabemos que quedan seis finales, como te dije recién, y bueno, estamos así, estamos todos juntos en esta y bueno, sabemos que vamos a salir todo bien. ¿No le devolvés más la cinta a Bieles? No, no, sí, sí, no, eso, él es el líder, así que bueno, vamos todos detrás de él. Fabri, para los del fondo, me imagino, no es menor el hecho de que hayan terminado con el arco en cero, vienen también de otro partido también de igualar, más allá de que no se consiguió el resultado que querían, ¿trae confianza de esto? Están teniendo continuidad los cuatro del fondo, están teniendo buenos partidos, ¿no? Sí, la verdad que eso es clave, porque bueno, sabemos que arriba siempre tienen alguna, y bueno, más jugando acá como local, que es una cancha corta, bueno, difícil, y si los concentrados te pueden, nada, complicar, así que bueno, estamos contentos por eso y por todo el equipo. ¿Este es el Atlético que tienen? Sí, obvio, obvio, así que bueno, esperemos seguir así, como dije antes, quedan seis finales, y bueno, estamos todos metidos para sacar esto de adelante. A ver, a visitante le está costando mucho al equipo, ¿no? Y también le está costando ser más regular, ¿por qué crees que está pasando esto? La verdad que no sé, bueno, se dieron rachas muy malas nuestras, pero bueno, esto creo que puede ser importante para lo que viene, así que bueno, esperamos que sea este, digamos, partido el punto de vista inicial para, bueno, ganar afuera de casa. Quedan tres partidos de local, si ganan los tres, ¿logran el objetivo de la Prima del Centro? Sí, seguro, estamos convencidos que lo vamos a sacar adelante, así que bueno, esperemos seguir así. Listo. Gracias, Fabi. Gracias.